En Cerro Matoso estamos fortaleciendo la cultura de innovación. Esto con el fin de lograr ganar una serie de herramientas y habilidades para afrontar nuestro futuro. Alineado con eso y con nuestros diferenciadores, se implementó el programa El Interior es lo que importa, el cual fue desarrollado con la ayuda y el soporte de Impulsa e Interacpedia. En este programa, 39 colaboradores de diferentes áreas de la compañía participaron ganando esas habilidades y ese conocimiento en temas de innovación, los cuales fueron puestos en práctica para definir 12 retos claves para el sostenimiento de Cerro Matoso. Estos retos fueron presentados al equipo de gerencia e iniciaron su proceso de evaluación y desarrollo. Y estas propuestas hoy definidas por estos 39 colaboradores van desde la mina, donde hay una idea de ampliar el patio, hasta los proyectos donde se adquiere el uso de tecnología para hacer una asistencia remota. Esto demuestra una vez más que logramos más trabajando unidos. En realidad lo que hicimos fue aprender a usar una nueva herramienta desarrollada por Interacpedia, que tiene cinco etapas, las cuales el personal experto de Interacpedia nos estuvo acompañando a desarrollarlas y también a interactuar con nuestros compañeros a través de la misma. El desarrollo del programa lo hicimos en un término de dos meses. Básicamente aplicamos una metodología de cinco pasos que incluye el conectar, el crear, el probar, el construir y el disfrutar. La metodología del programa fue bastante interesante. Usualmente enfocamos nuestros esfuerzos en desarrollar ideas preconcebidas. Y desde la perspectiva de innovación aprendimos en cómo enfocar y mirar nuevas soluciones, teniendo claro primero cuál es la necesidad, cuál es el problema, qué queremos desarrollar, que sea real el problema como tal y de esa manera conectamos con el problema. Este fue un gran logro que tuvimos todas las personas que estuvimos en el programa porque tuvimos un crecimiento en muy corto plazo y con muy buenos resultados y con ideas fáciles, creativas y bien estructuradas. En nuestro desafío tuvimos la oportunidad de escuchar a varias personas que trabajan en Cerro Matoso y que ya hoy están por fuera, que son personas con mucha experiencia en este tema. Y fue divertido porque nos explicaban ellos que ellos en su momento también quisieron implementar esto. Pero nosotros lo hicimos de una manera diferente. A modo personal fue una experiencia muy bonita porque compartimos con otras personas de Cerro Matoso donde nos dieron sus opiniones y sus experiencias con este tema. Bueno, fueron muchos los aprendizajes que nosotros obtuvimos del programa El Interior es lo que importa. Uno de ellos fue interiorizar en el entendimiento de la innovación. ¿Qué nos enseña? Que la mejor solución no siempre es la más innovadora o la más costosa o la más complicada. Innovar consiste en plantear soluciones a una problemática o a una oportunidad y lograr que se transformen en valor y en resultados. A todas las 39 personas que participaron en el programa de innovación, El Interior es lo que importa, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Les quiero agradecer ese trabajo importante que hicieron porque haber trabajado esto de una manera diferente, de una manera virtual, muestra que sí tenemos una gran capacidad de innovación y una gran capacidad de hacer las cosas diferentes. Además, tenemos 12 propuestas transversales a todo el negocio de Cerro Matoso que si las logramos implementar de manera productiva, de manera eficiente, van a generar un cambio súper importante en el futuro de Cerro Matoso. A todos de nuevo, muchísimas gracias y muchas felicitaciones.